El jefe del ente acusador fue personalmente a la Corte Suprema de Justicia a hacer la solicitud. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dijo el fiscal Martínez? Dijo el fiscal general que le ha pedido respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia que estudie cuanto antes su solicitud de nombrar un fiscal ad hoc para el caso de Odebrecht. El fiscal general Néstor Humberto Martínez se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, y con el vicepresidente Álvaro Fernando García. Llegó acompañado por la fiscal general de la Nación, María Paulina Rivera. Y ha dicho el fiscal general de la Nación que al alto tribunal le quedan dos sesiones en lo que resta del año, que sería conveniente para el país, por el bien de la investigación y para hacer claridad de todos estos hechos, que en estas dos sesiones se definiera si hay o no fiscal ad hoc para el caso Odebrecht. Hemos visitado al presidente y al vicepresidente de la Corte y el fiscal les ha manifestado la profunda convicción que desde el día uno tiene el fiscal que en los casos de impedimentos lo más conveniente será siempre un fiscal ad hoc. Así lo presenté en un proyecto de ley al día siguiente de mi posesión. Ha dicho el fiscal general de la Nación y le he preguntado al fiscal qué le responde a los congresistas que están pidiendo su renuncia aquí en el Congreso de la República y ha respondido que hay voces que le dicen que no desfallezca, que continúe la investigación y que es a esas voces a las que está escuchando. Es decir, le acaba de decir a sus críticos en el Congreso de la República que no va a renunciar y que continúa en su cargo. En el Congreso de la República, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.